Fue por lo menos por ocho horas que el cruce de Presidente Cárdenas y Rayón permaneció cerrado debido a una manifestación de estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud EMBA de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo. Los estudiantes expresaron su rechazo a participar en la colecta anual de la Cruz Roja, alegando que se ven obligados en lugar de ser voluntarios. Algunas alumnas señalaron haber sido víctimas de acoso público durante la recaudación de fondos. El bloqueo comenzó alrededor de las 7 de la mañana del día 29 de febrero y terminó ese mismo día a las 5 de la tarde, cuando algunos estudiantes entraron al plantel a dialogar con la directora. Aún no es claro si se llegó a un acuerdo o no, pero al menos la vialidad volvió a ser liberada después del caos que ocasionó. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reporto Alejandra Vigil. Tiempo.tv, reporto Alejandra Vigil.